historias con Ruth necesito una pañalera gigantesca estrellita y diréis ¿por qué? pues porque voy a meter aquí a mis tres acuameritos y todo lo que necesitan para ser super felices y esta nuevísima, nuevísima neoguarida estelar atrapasueños me ha encantado porque mirad por aquí es que me parece mirad que puertecita, ay que cosa más linda para que entren por aquí ellos, los casimeritos y luego si le damos la vuelta pues aquí hay una cremallera claro y entonces al abrirlo vemos varias cosas que a mi me resultan muy interesantes una que es super grande y aquí podemos cambiar a los acuameritos sin problema pueden quedarse dormiditos, pueden jugar bueno es que es espectacular y además os caben todos los accesorios que os tenéis que llevar para pasar un día entero por ahí con vuestros acuameritos pues empezamos número uno que os tenéis que llevar el aqua hábitat este espectacular con luces de colores las veis que cambian para adecuarse al estado de ánimo de vuestro acuamerito según se sienta él por ejemplo que quiere fiesta pues entonces todas las luces de todos los colores cambiando que tiene hambre pues entonces la luz verde que está triste el pobrecito pues entonces la luz azul que está un poco enfadadillo disgustadillo pues las luces rojas y os cuento un secreto estrellitas si les metéis así adornitos que tienen que ver con el mar les va a encantar y dale vueltas y vueltas le encanta nos preocupa mucho ya lo sabéis estrellitas la salud de los acuameritos así que no os puede faltar en vuestra pañalera el glugluten porque son especiales para ellos las neogotitas curativas y o bien se las podéis dar directamente en la boquita o las podéis echar veis aquí en el aqua hábitat que es súper práctico porque echáis unas gotitas dentro del aqua hábitat luego metéis al acuamerito y se cura en un segundito y en el puesto número 3 este nuevo casiquitcito que me encantó ¿por qué? mirad los pañalitos que lleva no son de tela son de plástico y entonces son los vamos a sacar y los vamos a ver perfectamente son mucho más prácticos para este tipo de casimerito que siempre está mojadito mirad ¿veis? entonces ¿qué pasa? que se lo pones ¿se moja? pues con una toallita con un trapito lo secáis enseguida que si fuesen de tela tendríamos que esperar un montón de horas vienen en color azul y fucsia que me parecen una auténtica monada y son ideales para los acuameritos que siempre están mojaditos porque les chifla el agua y además trae un chupete ay que lindo por favor y varias curitas esto es como un planeta ¿veis? una estrellita ¡guau! con lo que nos gustan las estrellitas y un arco iris por favor me parece ideal luego están estas tiritas que ya las conocemos ¿verdad? de otros casi quichitos mirad por favor que es súper original a ellos les encanta número 4 hablando de que siempre están mojaditos porque les encanta el agua encontré esta nueva toallita albornoz súper mona que vale cualquiera que tengáis lo que pasa es que a mí esta me gustó mucho porque viene con esta mudita que me parece súper práctica y súper mona así que no os olvidéis necesitaréis albornoces o toallitas para secarles por favor lo que viene por aquí esto les encanta no les súper chifla ¿qué es? os preguntaréis pues como les encanta el agua y los spas aquí tenéis un kit perfecto de spa que lleva mirad un antifaz súper relajante lleno de purpurina y súper fashion vamos a verlo vamos a verlo todo de cerquita mirad el antifaz con su gomita y todo para que no se les caiga esto si lo metéis en el congelador y se lo ponéis luego es que es una maravilla de relajante para los ojos ay por favor el albornocito que no puede ser más fashion mirad que adorno lleva es que me encanta así en blanco y dorado como si fuesen reinas o princesas de un mundo acuático y que calentito ay que lindo mirad por favor que pastillita de jabón en miniatura ay es que es todo para comérselo la pompa feliz rechinando de limpio este kit también trae esta toallita de color rosa para secarse la carita y la super burbulubus aquí las tenéis sales efervescentes mirad está llenito a rebosar a ver como huele mmm por favor que rico bañate entre las nubes que es un spa sin una mascarilla aquí tenemos la mascarilla de barro ultra picuda la mascarrica mirad viene bien tiesecita hay que ponerla en agua porque mirad 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 es pura arcilla que rica para terminar por favor con la torre eiffel mirad que cosa más bonita el body splash este a ver como huele tiene que ser super refrescante mmm que rico juguetes estrellitas necesitáis juguetes os preguntaréis cuáles son los favoritos de los acuameritos las peceras con peces les encantan cualquier muñequito que sea una ranita un pececito un cangrejito eso les chifla y ya si os hacéis con una pecera miniatura como esta mirad por favor que accesorios eh es que viene aquí con el pececito en la bolsita como si lo hubiesen comprado para jugar a los supermercados del mar aquí viene con otro pececito que trae una ventosita para pegar al cristalito ay por favor que acuario más mono super fresca y tienen frío necesitaréis cobijitas podéis ponerles las que queráis pero yo me he decantado por estas porque como tienen motivos de mar bueno estas así como con una cola de sirena veis y esta es como una ranita mirad los ojitos aquí el color verde super brillante que a ellos les gusta mucho el brillante no olvidéis que sus pañales son super brillantes mirad que calientita bueno pues estas dos este estilo me han gustado más que tenemos por aquí por favor la moda fashion especial de acuamerito estoy loca por probarle este modelito a acuafiestas o acuita porque me encanta mirad ay por favor por favor de la vida no puede ser más fashion ni más bonito mirad por favor para la cabeza y este y este ay que bonitos son mirad mirad como brillan traigo a mis pimpollos mis acuameritos les voy a probar la ropa ahora mismo bueno a ver que pasen los modelos acuameritos están ahí es que les da vergüenza esperad y este pillé pero que guapa cuida mirad por favor los tentáculos de este modelito con esta falda de tul y esta super diadeva con este lazo tan brillante vamos a darle la vuelta a ver guau que guapa estás por aquí está acuacate te has quitado el chupete y todo para que te veamos bien esa sonrisita mirad que lazo más espectacular me encanta estos que hace destroyer así que son tan grandes verdad porque les favorece un montón a los casimeritos hola acuacate guau que cola más larga como una sirena mirad mira tiene el agujerito aquí para que saquen ellos su colita por favor por favor de la vida que cosa más bonita y quien deslumbra por aquí quien brilla tanto pero que lazo por favor mirad es como la tela de las sirenas bueno 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 a ver guau tiene tentáculos mirad las mangas que largas bueno es súper original este a ver con el tul aquí con purpurina me encanta es súper distinto es como más de invierno les tapa los bracitos enteros pero es que es muy gracioso que súper pañalera que me ha quedado con esta neoguarita estelar bueno señoritas pues vayan pasando por esta puertecita chiquitina mini puertecita así que nos vamos a dar una vuelta con todo lo necesario para que no les falte de nada mis acuabiritos os ha gustado estrellitas si pues nos vemos en el próximo vídeo os quiero tanto mua historias con rude historias con rude ¡Suscríbete!